Durante la graduación de 195 profesionales en la ceremonia efectuada en UAS Centro-Nagua, la rectora de la Academia, doctora Enma Polanco Melo, resaltó que con esta acción se le da fiel cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Orgánico. El acto fue encabezado por la rectora de la Academia Estatal, junto a la maestra Margarita Reyes, así como los miembros del Honorable Consejo Universitario y autoridades locales de la población. En sus palabras de bienvenida, la directora del centro recordó que la UAS, como institución académica, ha ejercido su liderazgo en la sociedad mediante un fuerte vínculo con la comunidad. Agradecemos la concurrencia de todos ustedes a este solemne evento en el que estamos celebrando nuestra vigésima cuarta investidura ordinaria de grado de la UAS Centro-Nagua. En tal sentido, en esta ocasión, se pone de manifiesto el esfuerzo y el compromiso que realiza nuestra Academia para contribuir en la formación del talento humano que necesita la región y el país. Esta investidura es una fiesta del intelecto, con la cual la principal academia de nuestro país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace un significativo aporte a la sociedad dominicana. Con este acto académico, nuestra alma mater pone a disposición, una vez más, su capacidad para insertarse eficientemente en la sociedad del conocimiento, para competir en el concierto de las grandes universidades del mundo globalizado en que nos ha tocado vivir. En estos primeros dos meses del año 2019, este es el quinto acto de investidura que realiza la Universidad Autónoma de Santo Domingo, incluyendo una investidura en la que se graduaron 20 doctores y 20 másteres formados mediante un acuerdo con la Universidad del País Vasco de España. Tamar Arisbel Johnson-Milor, licenciada en Educación, Mención Biología y Química, con un índice de 92 puntos para Magna Cum Laude, pronunció las palabras de agradecimiento en nombre de sus compañeros. Y colegas que hoy se encuentran en este escalón y los que aún no han llegado, porque tuvimos la oportunidad de compartir con ellos el salón de clase y alguna otra actividad. Estas experiencias han sido de mucho aprendizaje y crecimiento, aún cuando suscitaron diversas situaciones en el aula. Agradecemos a nuestros familiares, parejas, amigos e instituciones donde laboramos por el sacrificio, el apoyo espiritual, emocional y económico, así como por el amor y la preocupación, pero principalmente por compartir con nosotros la felicidad de este día. Gracias por los valores inculcados e influir en la toma de decisión de las carreras que hemos cursado. Esperamos que se sientan orgullosos. Compañeros graduandos, ante nosotros se abre un vasto campo de acción. Hay mucho que hacer en nuestra sociedad y es el momento oportuno para cuidar nuestros cerebros, manos y corazones, para hacer lo que nuestro entorno demanda de nosotros. Estamos convencidos. De los 195 graduandos, 56 obtuvieron lauros académicos. Y por primera vez en ese centro universitario se entregó el premio Amin Abel Hasbun. Otorga el premio Amin Abel Hasbun a Winfredo Álvarez Mejía, por sus méritos académicos. Por sus méritos académicos y su participación institucional. UAS Centro Náhuatl, marzo de 2019. Para que sean notarios y constantes, se les pide el presente diploma firmado y sellado en la Ciudad Universitaria. Santo Domingo, Distrito Nacional. Capital de la República Dominicana. Hoy, día 7 de marzo del 2019. Doctora Eima Colán Comelo. Rectora magnífica. Maestro Juan Antonio Cerda Luna. Secretario General. La señora vicesecretaria general le entrega a la señora doctora magnífica, la doctora Eima Colán Comelo, quien va a entregar a Wilfredo Álvarez Mejía. Este joven se ha destacado, acompañando a los estudiantes. Una hermosa labor. Se queda la señora vicesecretaria también en esa entrega. Amin Abel Hasbun, asesinado por enfrentar el poder que gobernaba el país. Durante el acto de investidura, también fue entregado el premio Juan B. Mejía a la excelencia académica. De Samaná, ella está obteniendo el premio Juan B. Mejía. Que ese aplauso llegue hasta Samaná, Sánchez, todos los lugares que rodean este centro del agua, porque estamos haciendo historia. Y la República Dominicana y la mujer que está en este país dice, yo quiero cambiar. Levantar su mano derecha. Juráis honrar el grado con que se os va a investir y actuar con apego a las normas de la ley y a los dictados de una sana conciencia en beneficio de vuestro pueblo. ¿Y en beneficio de vuestro pueblo? Si así lo hicierais, que Dios y la sociedad os premien, sino que Dios y la sociedad os demanden. Quedan todos graduados y graduadas. ¡Gracias!